hola bienvenidos al curso de asana si me acompañáis os voy a enseñar las cosas más básicas sobre este programa que os va a venir muy bien para la organización de vuestra empresa antes que nada mi nombre es claudia trabajo como coach para desarrolladores de software de aviación con lo que os podéis imaginar que tenemos muchas tareas muchas peticiones de clientes y muchas cosas que tenemos que hacer de una manera ordenada o simultánea para lo cual nosotros necesitamos sí o sí un programa para poder llevar nuestras cuentas de cómo vamos y qué necesitamos los requisitos para este curso realmente son muy sencillos únicamente necesitas unas ganas brutales de mejorar las operaciones y organización de tus equipos y no es necesario ningún conocimiento técnico lo que sí te va a venir útil si tienes cierta destreza digital si has trabajado con con algún otro software pero realmente con manejar tu correo electrónico en general estoy segura de que vas a poder con este curso también primero vamos a ver una pequeña presentación luego veremos qué es asana algunas metodologías una comparación entre scrum y kanban tus proyectos y cómo gestionarlos y nada más agradeceré tu tiempo tus objetivos en este curso son conocer asana las partes más fundamentales de fundamentales de este de este programa y mejorar la organización de tu equipo hasta aquí este vídeo de asana espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este gestor de trabajo haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y y y y y y